Hola que tal mis cuisitos ariscos, mi nombre es E209 y soy más pastuso que hacer fila pa' la gasolina cuando hay paro Esta vez vengo atufado, vengo prerrogativo, ya se que uso palabras que no entienden, pero es solo para sentirme importante La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo y sóceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante Eso es el equilátero idiota Bueno, en mi hermoso país, mi lindo país, está a punto de ser aprobada una ley de borrón y cuenta nueva a todas esas deudas que no pudimos pagar Y claro, te deshualangas de la alegría, pero todo está mal, te doy un ejemplo simple Este es un cuadrado ordinario Oye, oye, despacio cerebrito En mi curso de primaria había un compañero llamado Juan, que siempre en el descanso pedía prestado 200 pesos a cada uno de los compañeros Pero no los devolvía nunca, hasta que me pidió prestado a mí y yo se los presté Y como era de esperarse, no me los devolvió Entonces, yo le dije a cada uno de mis compañeros que no le presten más Acabándose así la mala costumbre de Juan de pedir prestado Eso hace el data crédito Previene a todos para que no se haga trampa Sí, señor Simpson, pero según la computadora, su historia de crédito no es buena Ha reventado todas las tarjetas de crédito Y dice que una vez tomó a un perro de las patas traseras y lo usó como aspiradora ¡Eso fue en tercer año! Ah, todo va a su expediente Si se aprueba borrón y cuenta nueva, Juan, entre comillas, puede volver a sacar crédito Y no es justo que Juan saque crédito sin haberme devuelto los pinches 200 pesos que le presté en primaria, maldita sea Este país está mal, el sistema está mal, pero hay que adaptarse y continuar Si te gustó este video, dale like y no seas bámbaro, que no cuesta nada Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos, por acá los estaré esperando Bye, bye